Una lideresa contactada vía telefónica indicó que los pobladores están molestos por las constantes promesas que les hacen y hasta la fecha se tiene un puente veile con tablones de madera, que son un peligro por la carga que pasa diariamente por ese lugar. Desde hace ocho años viene solo con papeles, con venios y con venios y con venios y no se hacen. Entonces nosotros lo único que queremos es que se le dé cumplimiento, porque para evitar una desgracia, fíjese que el puente está quebrado por la mitad. Estamos pensando en el bienestar de todos. El gobernador departamental indicó que buscará una solución con el ministro de comunicaciones, pero lamentó que con un grupo se hubiera llegado a un acuerdo, pero que otros pobladores no accedieran a desbloquear. Hay dirigentes negativos que están trabajando y que están utilizando a las personas y a los pobladores para poder evitar que muchos realicen su comercialización, lleguen a los lugares a donde van, lleguen a su trabajo y por supuesto a estas alturas después de tres días tenemos el problema de que la población pues efectivamente está afectando a la misma población. Por una Guatemala en paz con imágenes de Ahora Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Alta Verapaz.